¡Gracias! 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 Por lo cual, vamos a invitar a subir al promotor de Chino Godoy. ¡Fuerte el aplauso para él! Buenas noches a todos. Muchas gracias por los aplausos. Muchas gracias por la presentación. Espero que les hayan gustado. Bueno, agradecer, como siempre, a todos los que hacen posible esto. Una tercera edición de Producciones Tiempo Soñada. La verdad que hace mucho tiempo empecé con un sueño que era traer grandes estrellas a mi centenario querido, a mi negoque. Y ese sueño de a poquito se fue de hacer la realidad. Bueno, hoy tengo el agrado de traer a un campeón del mundo como lo es Víctor Ramírez. El que lo haga obligado sabe lo que es Víctor Ramírez. A Jorge Tatuferi, que vino también desde muy lejos. La verdad que traer esta pelea a centenario, esta es una pelea en una par. Y está sucediendo acá en centenario. Así que esto es algo único. Espero lo disfruten. Hoy les dije lo mismo a los chicos. A los chicos que van a ser protagonistas, lo disfruten. De ser cartelera de un gran campeón del mundo como lo fue Tyson de Davanto, que está buscando justamente los primeros. Hoy está clasificado número uno en la Argentina y 77 en el mundo. El mejor peso pesado de la Argentina y estadounidense centenario. Es algo que sobrepasa toda mi suplicativa. Agradezco a toda la Federación de Unquino que estuvo apoyando todo este evento. Si yo les contara, estaríamos toda la noche. Pero bueno, hay testigos de todo lo que sucedió. Y personas que están detrás de este gran evento. Yo les agradezco a todos ustedes por hacerse presente hoy. Trabajamos muy duro por este evento. Trabajamos a la mano con la Federación. Los chicos que hacen producción de tiempo, trabajamos muchísimo. Los protagonistas de esta noche saben lo que hay que hacer arriba de este fin. Les van a demostrar a ustedes que ellos se estrenan todos los días para dar lo mejor para que este espectáculo siga teniendo este nivel que tiene. Agradezco infinitamente a todos los sponsors, que son un montón. Ustedes se habrán dado cuenta los que vinieron a la primera edición. Éramos poquitos los responsables de apoyar. Y hoy ya tenemos a alguien formado de publicidades. Cartillas que están formadas de publicidades. Y eso no es un dato menor. Eso es la gente que aporta una y otra vez al deporte. La segunda educación del pueblo. Siempre digo, la segunda educación del pueblo. Agradezco a Centenario por abrirme las puertas. A ustedes por confiar en producciones que compren esto. En esto que soy yo. La transparencia del trabajo del día a día. Muchísimas gracias a todos. Y les dejé algo que yo siempre digo en cada uno de mis eventos. Se lo dejé en una cartilla escrito. Y ustedes verán que los que no tienen la chica, la promotora, le van a hacer entrega a uno o se la pueden pedir. Hay una foto de los dos, se van avanzando. Y hay un mensajito atrás que dice que el mejor premio para un deportista es el aplauso del público. No sirve el insulte a alguien que acompaña a los protagonistas por un deporte limpio. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y que disfruten esto. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!